¿Por qué le ha dispuesto la serpiente? ¿Por qué le ha dispuesto la serpiente? No sé, después me he inventado un poco más. Luego me di cuenta de que era piedra con la sincera. ¿Piedra o papel sincera? Al principio pensé que... Luego pensé en cambiarlo, pero como ya habíamos mandado... Venga, venid para acá, venid para acá, luego lo ponéis. Ya veremos, ya veremos. Es muy larga. Claro, si es un juego tradicional. Mirad, esto es un juego tradicional y se llama piedra, papel, tijera. Pero ellos han tenido la originalidad de cambiarle el nombre. Cuando el juego es... Esto es un juego motor tradicional. En el otro inventáis lo que queráis, pero este es un juego motor tradicional. Entonces, de serpiente no tiene nada. ¿Serpiente? No, no. No, no. Es que es la serpiente. No, no. Es que es la serpiente. Es que eso es la serpiente. No. Es que es piedra, papel, tijera. Pues eso... No. Bueno. Ya. Y luego la otra cosa, en algunas cosas estas de los colores, queréis resaltar, pues dejarlo un poco más claro. Realmente, daros cuenta que algunos iconos se ven muy raros, no se ve bien la forma. Quizás los colores que tenían originalmente el póster, para que no os equivocárais, era mejor. Y bueno, luego con respecto a los objetivos, si soy muy operativo, está bien, eso me ha gustado. Objetivos motores, tal, objetivos de consecución, todo bastante claro. Luego, las calificaciones o clasificaciones que habéis puesto aquí, que no son datos, pues podíais haberlo justificado un poco. Y ya hemos... aquí no tendríais que haber puesto eso de aspectos cables, claves, piedra, papel, tijera, porque no son aspectos claves, no sé. Bueno, eh... Los gráficos están medianamente aceptables, pero parece que nada más que van en línea recta, o sea que no... Que parece que eso hace una serpiente, si van en línea recta, si van a salir. Pero bueno, pues venga, vamos a ver cómo es el... Venga. Vale, ¿no? Bueno, pues... Nosotros somos Rodrigo, Frank, Guille, yo soy Pedro, y vamos a explicar esto, piedra, papel, tijera, ¿vale? Nos vamos a colocar en seis equipos. Un equipo se colocará a un lado, a un extremo del aro, y al otro extremo. Consistirá, a la voz de ya, saldremos a la pata coja, y en un momento, cuando lo encontremos al rival, debemos jugar un piedra, papel, tijera, ¿vale? El jugador que gane, seguirá el recorrido, y el que pierde, deberá salirse. Cosas a tener en cuenta, cuando encontremos al rival, debemos apoyar los dos pies en el suelo, ¿vale? Ponemos la mano en la espalda, le hacemos piedra, papel, tijera, a la vez que el rival, y sacamos la opción. Si sale la misma opción, repetimos hasta que haya un ganador, ¿vale? Si en algún momento, dos jugadores llegan al mismo tiempo al aro, el jugador que llegue con anterioridad, tiene la preferencia del aro, ¿vale? Y, nada, a jugar a tiempo. Pues venga, venga, vamos rápido. Esperad, ¿qué haces? ¿Qué haces los nuevos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hago de cinco, ¿no? Sí. Hago de cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Tío, ¿yo puedo jugar pierda la teledera? No, pero no ponen claro. Bueno, con una a la de dos. Vamos a entrar. Vamos a entrar. La manita es la siguiente. Hola, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡A ver, por el atajo! ¡Bravo! 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 ¡Muna, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡S Creed! Swartz! ¡Por favor, Seac portrait! ¡Pada,uste! ¡Pada, boda! ¡Bien, bien, bien! ¡Lo impressed! ¡Ain, touched! ¡Gracias! 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 Yo, Hade, Arthur y Martina, que se ha salido, pero… ¿Empezamos explicando? Muy buenas chicos, a ver un momentillo por favor, chicas, un momento, que no da tiempo. ¿Eh? ¿Sufián estaba con nosotros? Sufián... ¿No? 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 Nosotros vamos a fútbol ahora. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a fútbol ahora, él viene de una clase. Que está claro que esto no le ha gustado, ¿eh? Espera un momento, que lo saco de fútbol.